Muy buenas días, bienvenidos a Hechos Primera Línea, 5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo en este martes. Martes que te cuesta, pero ahí vamos. Martes que cuesta, pero que te quiero martes, pero que estamos avanzando y que estamos en Hechos Primera Línea. Bienvenidos, estas son las 5 para comenzar. Muchísimas personas que día con día nos saludan, nos acompañan a través de las redes sociales desde Tizayuca y Hidalgo. Un juez ordenó la liberación del fiscal de Moreno. Modificaron ya la medida preventiva a Uriel Carmona, ese es el fiscal. Ahora deberá ir a firmar cada semana a Fernanda. Fue vinculado a proceso y ya le dictaron prisión preventiva. ¿Pero por qué estaba en la cárcel? Pues por otras dos órdenes de aprehensión y vamos a hablar sobre ellas. Uriel Carmona fue detenido el pasado 4 de encubrimiento por favorecimiento. Ahí sí le dictaron prisión preventiva y lo trasladaron al altiplano del Estado de México el martes pasado. Y ahí se dirá un buen rato. Se registró también una brutal golpiza a un joven colombiano en Texcoco en el Estado de México. Los deportes con Pablo de Rubén. Es correcto, vámonos con la primera parte. Los Bills, que es un rival divino importante, así es que fue un gran duelo. Pues en las próximas horas vamos a saber qué va a pasar con este jugador. Ojalá que no sea tan terrible porque perderte una temporada así. Y empezando, empezando, claro. Los fuertes vientos y las lluvias pues no le dan tregua a ese país europeo. ¿El agua sale? Es martes 12 de septiembre y está por entrar el Frente Frío número... Sí, la noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Ricardo Torres. Hola, ¿cómo están? Buenos días, martes, primer corte, que los saludamos a través de las plataformas digitales. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿A quién le gusta la ley que levante la mano? Si no, 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 te... ¿Cómo no? ¿No, Vitor? Me sé una sola canción. ¿Cuál? ¿La que acabas de cantar? No me sé otra, entonces... La de aquí... No. Es que son chilenos, ¿no? No llegó a tanta poca. Pero mi mamá, mi mamá era fanática, por eso me lo sé. No, este, yo solo me sé una canción. Y es esa. Saludos, Nina Andrade y Daniela Obregón, también a Pablo de Rubens. Amaneció fresco en Culiacán. Ya se está sintiendo ese Frente número... Me te pido el número dos. Ahí está Dani. No me la sé ni la había escuchado. Mamá, te mando saludos si nos estás viendo. Acá en Texas dice, amaneció con lluvia, bendito Dios. Y es que Texas está pasando por unas temperaturas fuertísimas. ¿Te acuerdas cuando nos enlazamos? Bueno, Pablo se enlazó con los chicos allá de Azteca Deportes que estuvieron en Dallas, que hoy van a estar en Atlanta para el partido contra... ¿Se me olvida contra quién es? Uzbekistán. Uzbekistán, a las 5.50. Es verdad. Lo había anotado ayer. Gran partido. Bueno, es que uno se emociona cuando es día que juega la selección. No, no siempre. Pero es que yo lo que pienso es que hay que buscar rivales competitivos. Como para... Uzbekistán. Para empujarnos un poquito más, ¿no? Empujar a la selección. El problema, ¿sabes qué? Que todos están en eliminatorias. Entonces, todos los grandes están... Hoy juega Colombia-Chile. Todos están... ¡Ay, no! ¿A qué horas? Ocho. Va a ganar Colombia, yo creo. Qué bárbaro. Ahorita decías ocho, pero yo pensé que era el pronóstico. Yo dije, ¡ay, Dios santo! Está larguísimo. Ese texto que te escribí está bastante largo. Bueno, así que ocho horas Colombia se enfrenta a ambas elecciones. La chilena, que, híjole, estaba malísima. Y la colombiana. Yo creo que va a ganar Colombia. Espero, de verdad. Con todo mi corazón. A mí me gustaría que ganara Chile. Ay, ya me escribe mi mamá. Gracias por los saludos. Besitos, madre. Pongan la canción. Saúl Vera dice, Daniela, ¿estás naturalizada chilena? No, nunca saqué el pasaporte. Lo pude haber sacado porque viví once años allá. Tenía la residencia. Yo creo que ya eso también, ya la perdí ciudadanía y todas esas cosas. Pero no, nunca me naturalicé. Ay. Sí, esa es la pregunta. Edna María Villegas, saludos desde Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Claro, estamos en la semana. Dice Dani, la semana más patriota, patriótica del año. Es verdad. Sí. Saludos desde Toluca para Alejandro Delgado. Ayer estábamos, ayer fue la central de Abasto, estábamos haciendo un par de reportajes, Dani y yo. Sí, mañana vamos a pasar esas capsulitas. Y se me acercó una señora llamada Patricia para decirnos que nos ve todos los días tempranitos, de las cinco y media de la mañana. Así que si nos está viendo, si nos está conectada a través de las redes, Patricia, fue un gusto saludarte ayer. Qué bueno que nos sintonizan. Qué gustazo, qué gustazo. Saludos desde Denver. Bonitos zapatos, Nina y Dani, gracias. Nos suelean muy seguido los tacones. Se quedaron en cámara. Saludos para Jess Ramos, que nos lee, nos ve desde Tabasco. Tabasco. Dicen, hoy Dani viene de un color patrio, bien por eso. ¿Qué será? ¿El short rojo, perdón, rosa mexicano? Pues eso no es un color patrio. A lo mejor se ve más rojo, pero es rosa. Y si yo me veo negro, de vestido negro tampoco es negro. Es azul marino. Siempre se ve negro. A Leo, hasta Tabasco, saludos. Dice Pablo Pérez, saludos desde Playa del Carmen. Buen programa. Gracias, Pablo. Que comiences un gran martes. Saluditos a ustedes. Y Lalo Durán, desde Durango. Ah, y dice el doctor Luis Manuel Obando, que le mandemos saludos a su esposa, Jessy. Jessy, muchísimos saludos. Bueno, le manda a él, pero a través de nosotras. Así es que muchos saludos, Jessy. Saludos en Ciudad Veracruz. Incluso la ciudadanía ha cerrado las entradas a la ciudad porque el caso es desesperante. Te ayuden a difundir el, por favor. Que nos manden a la denuncia completa al WhatsApp. Chase, con 21 estamos de regreso en Hechos Primera Línea. Y lo adelantábamos antes de irnos a la pausa. Rescataron a 15 mil... Y bueno, si hablábamos de tierra caliente, tenemos que mencionar lo que está ocurriendo en Guerrero porque no hay autoridad. Asesinaron al fiscal regional de esa zona. Qué bonito. Todo es, todo es. Feliz. Como todo el mundo quiere ver a Leonel Messi. Sí, total. Pero en esto... Sí, la voz es saca. También, el tono de voz, ¿no? El aceite. La rebola, todo. No, 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 no. Verdaderamente, pues bien les digo, nos viene alcanzando la tecnología. Dios, Dante, imagínate sentarte al lado de ese robot. Un momento en que ni siquiera sepamos, ¿no? De acuerdo, totalmente. O no lo es. Siempre ha sido bastante complicado ir de visitante a jugar allá a la paz, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, no les dan su tanquecito. Sí, sí, pero no va a jugar Messi hoy, ¿o sí? Messi, hay dudas, está confirmada al 100%. Hay unos temas de darlo bien para que no trascienda mucho más allá. Pero bueno, pues ahí está. Veremos. Mañana platicamos. Va, qué va. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Van a aparecer justo en pantalla en Azteca Noticias. Ahí nos encuentran porque la interacción más cercana y también parte de nuestro contenido lo pueden encontrar además en el grupo de Primera Línea que está en Facebook. Ahí estamos leyendo todos sus comentarios y por cierto nos escribe nivelación de enfermería que le mandemos un saludo al hospital psiquiátrico. Enfermeros, un abrazo grande. Saludos. Y nos vamos a comentar, a platicar con ustedes ahorita en la pausa. Bueno, como bien les estamos adelantando en Azteca 1. Estamos aquí platicando con ustedes en la pausa comercial por las redes sociales. ¿Cuál es su favorita? Estamos todos impactados con lo que nos estaba platicando Pablo de Rubens y todo esto de la tecnología. Guau, sí. Nosotros impactados y ustedes impactados porque dice Enrique Gómez que está de moda la inteligencia artificial pero ¿qué va a pasar con la humanidad cuando se invente la idioteza artificial? Y es que muchos dicen que los humanoides o los robots como lo quieran llamar en algún momento van a superar nuestra inteligencia y nos van a acabar y nos van a... No es cierto. Como de película, ¿no? Es que desde... No, es que para allá vamos. ¿Cómo se llama esa película que fue de... Ay, Robot. ¿No? Sí, Yo, Robot. Yo, Robot. Esa. Creo que... Desde esa película... O sea, no quiero sonar demasiado dark pero yo creo que... ¿Cuál otra? ¿Nos van a superar? Nos van a superar y... Que nos van a superar... Lo importante es hablar de la regulación y justo desde 2019 los que llevan la ventaja en la regulación es la Unión Europea porque ya están en charlas desde el 2019 para definir una ley para regular lo que va a ser la inteligencia artificial se supone que va a estar lista para el 2026 pero si ya estamos viendo esto en pleno 2023 ya estamos viendo el auge de la inteligencia artificial Si esa regulación es como se regula Si esa regulación es como se regulan las armas nucleares en el mundo y va a ser bastante parecido así Los... No, bueno, terrible Yo siento que va a ser muy parecido porque por un lado dice la Unión Europea aquí en nuestra tierra en la superficie de los países europeos tenemos este reglamento pero si sales te vas a China te vas a Estados Unidos te vas a Rusia pues tienes más libertades para seguir utilizando de forma errónea la inteligencia artificial Claro, porque también tiene una parte muy buena o sea, ahorita por ejemplo Es parte de nuestra vida diaria esto es tiene inteligencia artificial el autocorrector es parte de inteligencia artificial Ahora está el chat GPT también El chat GPT Ay Dios Pero luego no nos damos cuenta por ejemplo el GPS ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Metieron? ¿Metieron todo lo de...? Aquí está, aquí está Estoy viendo... Sacatecas, sacatecas, sacatecas Ah Miren los comentarios dice Juriel que él viviría mejor en la edad de piedra Ah, perdón, ella Más relajada de lo que se vive hoy en día Disculpenos Si no nos dicen que es inteligencia artificial Si te la crees que... Si está cañón el tema, ¿no? Una imagen real O sea, yo me lo hubiera creído totalmente Sí, sí, claro Sí, sí, sí Saludos Sergio Guillermo Cárdenas Cepeda desde Veracruz nos está viendo Buenos días, buenos días también para Marta Elena Cira Zaragoza La vida de Barbitas ha estado llena de dificultades No solamente sobrevivió a la calle también a un incendio y también a dos balazos Es por ello que es llamada La Perrita Milagro y su historia podría estar a punto de ser escrita en una nueva página Los Deportes con Pablo de Rubén Y es momento de platicar de Selección Mexicana porque bien lo decíamos al inicio de este espacio Allí se hace mucho la diferencia el poder cobijarlo en una nueva etapa y también pues siendo jóvenes con bríos y con oportunidades me parece que es una manera obviamente de ponerlo ahí sobre la mesa que por lo menos la semana pasada Necesitamos muchísimo Esa motivación ese sentido de pertenencia es parte de unidad Sí, hacer equipo Hacer equipo Sí Así tiene que ser Está como muy fracturada la selección y lo estamos viendo como cuajarse un poco a poco Unirse mejor Así es que si ahí lo tienes cita a 5.50 de la tarde por Azteca 7 Oye, vámonos con la imagen a comentar por ahí se hizo viral esta pero el otro sí lo podemos tomar para hacernos selfies Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta gestión de esta nueva ola? Pues de estos contratos que se firman también para convertirte en embajador de cierta manera de algunas marcas y al mismo tiempo pues no poder gestionar de la mejor manera con los fanáticos que también se deben y que quieren fotos Yo decía por un lado pues el subcoreano tiene la libertad de hacer los contratos que quiera con la marca que quiera ¿no? Para eso pues manita arriba pero ya que influya en como tu comportamiento el contacto que tienes con los fans ahí sí entro como en desacuerdo entonces ahí está la manita porque él no puede interactuar con una marca que no lo patrocina Si le pagan un montón de dinero por no tocar un celular pues no lo toques Realmente, ¿no? Aunque quedes mal con el fan que dice oye, ¿por qué no no quieres tomarme la foto? Sí, bueno, le explicará supongo, ¿no? No sé Me parece bien Comente usted en redes sociales qué opina al respecto Se han vuelto muy vivas los futbolistas Ahí lo dejamos en la mesa ¡Ay! ¡Qué polémico! ¡Cierras! ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí está la información Nos vemos mañana Que tengan un buen día Resulta, ahora sí Perón Johnson pues al final ¿cómo que no es tan rudo? Pues La Roca estuvo en un momento muy, pero muy tierno ¿Cuál fue? Antes de irnos estas son las rapeínas Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este martes martes 12 de septiembre en Hechos Primera Línea Que tengan bonito día Aquí nos vemos mañana bien tempranito en Hechos Primera Línea